Música Dance el tempo, dance el tempo, dancing dancing, dance el tempo, dance el tempo, dance el tempo, dancing dancing dancing, dance el tempo This is the remix, poppy famosito, junto a Easter Jack, Easter Music Este cuerpo del activo seducion, con el vivo fashion Dance, mami, pa' que danse, dale duro que me voy la mante, yo voy. Dance, macho, pa' que danse, dale duro pa' que no se canse, yo voy. Dance, dembo, dembo, mujer, dance. Dance, dembo, dembo, macho, dance. Dance, dembo, dance, dembo, dance, dembo, dance, dembo, ya, ya. Este es pa' que danse, que mujeres de la vida, este es pa' que danse, todos muchos ahora mismo. Este es pa' que danse, que el pal ya está aquí, que el pal ya está aquí, que el pal ya está aquí, que el pal ya está aquí. Dance, que va, vienen a hacer vida, que este reggaeton va de bajar ayer su vida. Dance, que va, vienen encendida, el boquín y se transformando la movida. Dance, que va, vienen atrevida, que este reggaeton va de bajar ayer su vida. Dance, que va, vienen encendida, el boquín y se transformando la movida. Dance, que va, vienen encendida, el boquín y se transformando la movida. Dance, que va, vienen encendida, el boquín y se transformando la movida. Dance a lo mami, no lo duren. Entendemos el ritmo que tu cuerpo tambure, porque tu lo tuerdas y conmigo los unes. Te ponen de espalas y lo bajas y lo sumes. يоп ¿que se es lo?! COVID Famosito, junto a Insta El Jam, Música, Dj tensioner , chacun buen Gran campeonato de la Sureущa , En toda la discoteca Todas las mujeres con la mano arriba Anime Music Record Reggaeton Sur Estamos matando a todos Mátalos Con la mano arriba Con la mano arriba Estación La Black Mania Yo Y ya Ube Y ya Manny Pa' que vacile Pa' que se pide Pa' que se pide Pa' que nos danse En tempo